Goku fase dios Oye viejo, eso no está bien Vendo caja registradora vintage en 200 Escombro, tiene que venir por él, lo vendo en 500 Ojo, lo vendo Estás loco Lo único que falta es tapizar, de ahí en fuera está bueno Vendo pieza prehispánica de piedra, en 20 mil Escritorio, mil pesos, está como nuevo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Vendo pintura en óleo Smartphone Honor X6S, 128 GB 4 de RAM plata, 450 Nada más tiene unos detallitos Está en el top de cosas lamentables Bocina Sony V83, la más grande en 17 mil 500 Vendo cheto en forma de círculo de Las Vegas, 100 mil pesos Deberíamos aprovechar Shaggy Camilla con masaje y vibración, 10 mil 500 Juego de taparroscas Star Wars de 1999, en mil pesos Super medallón conmemorativo, 40 mil pesos Vendo chile de colores de la rosa de Guadalupe Me la llevo 1400 en buen estado Hago nombres en la nieve por 5 pesos el sencillo, 7 con apellido y 10 con flores Desperdicio, son 4 botes Colchón inflable, está como nuevo Mesa de centro clásica Se vende por mudanza y estorba, solo detalles, más información al inbox Gente seria, se va con el que más ofrezca Vendo zapatera vintage y solo gente seria, no preguntones 2 mil 500 a tratar poco Pocos como este ejemplar en el mercado Se vende sala, en mil 500 Se vende Coca-Cola Clear japonesa para coleccionistas, 350 Se vende en sillas nuevas, 6 mil 500 Se renta, habitación privada en alquiler, 3 mil pesitos por mes Pa' que te bañes, 149 Vendo carrito para las compras en 150 Ya está en servicio, servicio especial a las 24 horas Solo caja, Mario 3D All Stars, leer descripción Caja en 500 Solo caja, en perfecta estética, 100 de 100 Ideal si ya tienes el juego suelto para complementarlo Vendo cesto de basura metálico grande en 600 Ay que bonito Denle like pero primero deposito 4 mil es tuyo, última oferta Puedes mandarme foto con la pantalla encendida o donde lo puedo pasar a ver Te lo mando en Uber amigo, ahí lo checas como tú quieras Pero primero deposita No amigo No Bolsa exclusiva de Doritos Nacho recargados Número 7 de 4 unidades en existencia Taki dentro de Taki, 100 mil pesos 3, tómalo o déjalo Los dos por 2 mil o cada uno en 800 se van Playera de Benito Juárez, 650 Colección, ¿por qué no lo hace con uno de 20? Estaría más Colección completa de mochila de Estado de México en 200 Último Samlos, pasa por el tuyo Billete de ajolote, 25 mil Vendo mi billete de ajolote con doble A Solo para coleccionistas o cambio por un auto Vendo Minion chichones Bolsa de mano de Duy de Malcom el de en medio A solo 40 pesos ¡Qué ofertón!